Más de mil estudiantes se reunieron en Metro Salvador, uno de los 14 puntos en que la ACES había llamado a realizar marchas comunales en el marco del paro por la educación. La convocatoria reunió tanto a secundarios de Providencia y del sector oriente, como a universitarios de la Escuela de Derecho y de Economía de la Universidad de Chile, junto a estudiantes de la USACH. Los secundarios cuestionaron la falta de avances que ha habido con la desmunicipalización y los puntos de su petitorio en general. Y el objetivo que tiene esta convocatoria es realzar las demandas del movimiento estudiantil secundario, demandas que desde el año pasado han sido olvidadas, demandas como la desmunicipalización y demandas que pueden ser tal vez pequeñas, que se les dicen las demandas históricas, como el pase escolar, los temas de la reconstrucción, pero que no son menos importantes la demanda estudiantil. Queremos que se haga una desmunicipalización integral, pero que esta desmunicipalización no vaya direccionada a privatizar, sino que se fortalezca la poca educación pública que tenemos. Nosotros en el Carmela hemos estado en paro esta semana, hoy día nos reunimos en Parque Bustamante y junto a la Facultad de Economía y Negocios de la Chile marchamos hacia acá. Somos alrededor de 150 las alumnas que estamos acá. Hay un grupo más adelante que también se va a unir pronto a nosotras. Estamos trabajando en una querella con los abogados que nos están asesorando por el abuso de violencia que hubo durante los desalojos del día viernes. Por su parte, en la manifestación también estuvieron presentes estudiantes de colegios particulares subvencionados, quienes enfatizaron que su sector es uno de los más afectados por el lucro. Lamentablemente no somos un colegio muy emblemático, como el Alessandri, como el Instituto Nacional, pero sí nos queremos hacer ver y sentir por los otros colegios, por las otras instituciones, de que estamos presentes, de que lo vamos a apoyar como colegio de Peña Blen. Lamentablemente tenemos muchos problemas de infraestructura y problemas que hemos hecho saber al colegio y que lamentablemente no se ha hecho absolutamente nada. La subvención no es la misma y eso es lo que yo creo que más que se está reclamando porque no es lo mismo que un colegio alto tenga la misma subvención que un colegio de Pobla. Y eso es lo que se está... el colegio está en muy malas condiciones y no es posible que estemos estudiando en eso. Con la colaboración de carabineros, la concentración continuó luego como una marcha que atravesó el corazón de Providencia con rumbo al edificio municipal. En el trayecto hubo manifestaciones de apoyo desde los edificios y el ambiente era festivo. Al llegar hasta la Municipalidad de Providencia, los estudiantes protestaron enérgicamente en contra del Edil Cristian Lavé por la represión y los desalojos de las tomas de los liceos de la comuna. Al final se registraron algunos enfrentamientos entre la policía y manifestantes.